Lo que no comparto es definitivamente lo resuelto por la Comisión Mixta, porque no da cuenta de la urgencia que tiene fortalecer la educación pública, que hoy día se nos está muriendo. A pasos agigantados, 35% de la matrícula es pública municipal y le vamos a dar un horizonte hasta el 2030. Tres gobiernos distintos, varias generaciones de estudiantes. Eso no es sentido de urgencia y eso es lo que no comparto. Por otro lado, ese relativismo de que algunos municipios podrían no acceder y solo ir en último momento, que es el horizonte del 2030, no me parece, me siento que la Comisión, lo logrado de la Cámara, los representantes, fue bastante pobre, la verdad.